El comandante del ejército dijo hoy que la fuerza no está buscando entre sus tropas a quienes le pasaron documentos al New York Times, ni a quienes han declarado sobre crímenes de guerra en la JEP, luego de que la revista Semana revelara los testimonios de los perseguidos en su edición actual. La revista Semana en su edición de este puente festivo titulada Operación Silencio denuncia presiones internas en el ejército para establecer quién filtró a medios de comunicación las directrices del ejército que darían lugar a nuevos falsos positivos como lo expuso el New York Times. Se desató una cacería impresionante, nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron esas entrevistas. Según el artículo se han dado traslados masivos dentro de la institución y como lo había dicho Noticias Uno hace 15 días, también se han presentado amenazas y persecuciones en contra de quienes están declarando ante la JEP por los falsos positivos hace 10 años. Tengo compañeros, amigos que perdieron la libertad, sus familias y todo su patrimonio pagando abogados por culpa de haber cumplido esas órdenes en el pasado. A mí me hicieron llegar a mi celular fotos de los seguimientos a mis hijos menores de edad en el colegio, también de mis padres que ya son personas mayores. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, había hecho hace varias semanas cuestionamientos contra altos mandos del ejército y como también lo dijo Noticias Uno, se hicieron 17 preguntas con polígrafo a miembros del ejército en Bucaramanga el pasado 19 de mayo, tratando de silenciar el inconformismo que tienen varios miembros de la institución. Arroba Guillermo Botero, es cierto que en este momento están interrogando a los 15 oficiales en la sede de la segunda división del ejército para saber quién dio información a The New York Times. Hace tres semanas en entrevista con la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, esta aseguró que hay graves situaciones de seguridad contra los ex miembros de la Fuerza Pública que han acudido a la JEP. Muy preocupante es que tenemos cuatro casos de comparecientes de la Fuerza Pública que luego de venir a atender las versiones voluntarias han sido amenazados, seriamente amenazados, tan es así que hemos decretado medidas cautelares. Pese a las extensas jornadas, ninguno de los 90 exmilitares convocados hasta ahora por ese tribunal han faltado a sus citas para contar su versión. O sea, 90 miembros de las Fuerzas Militares, desde soldados hasta coroneles, tenientes, mayores, sargentos, cabos, segundos, primeros, han venido a rendir su versión voluntaria, ninguno ha faltado a la cita. Esa tarde el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, desmintió las denuncias de semana y advirtió que hasta el momento no existen denuncias formales.